La Bajada del Paraná pasa a tener el rango de Villa y se empieza a llamar Nuestra Señora del Rosario del Paraná. Además, se ordenó delinear límites y constituir un cabildo. Ah, ¿tuvimos cabildo? Sí, tuvimos las autoridades, pero no un edificio físico. El primero de octubre, la Bajada del Paraná queda desligada del gobierno de Santa Fe. El primer alcalde es Andrés Pasos. ¿Qué te parece si vamos a ver el museo? Bueno, vamos. Vamos. El 26 de agosto de 1826 se promulgó la ley que declaró ciudad a Paraná. A partir de ese momento, se sucedieron gobiernos con diversas características. Pero no es sino hasta 1854 que la ciudad adquiere relevancia a nivel nacional y experimenta un crecimiento urbano de gran importancia. Efectivamente, en el periodo 1854-1860, Justo José de Urquiza fue electo presidente de la Confederación Argentina, instalando su capital en Paraná. Muchos personajes visitaron nuestra ciudad para conocer la capital de la Confederación Argentina y dejaron plasmadas sus impresiones. De acuerdo al relato de Burmeister, la puerta de acceso a la ciudad era lo que ahora conocemos como Bajada de los Vascos. La calle estaba reforzada en partes por muros de piedra y quien subía por ella se encontraba con un camino bordeado con álamos. Esta calle llevaba como ahora a la Plaza San Miguel, antes Plaza Echagüe, y ya se llamaba Alameda de la Federación. La Plaza Echagüe fue planificada en 1836 sobre terrenos donados por Don Juan Garrigó. Allí se comenzó a construir la iglesia nueva de San Miguel y se la orientó en relación al eje que unía la Plaza Mayor con el puerto, dando la espalda al Barrio Negro. Pero la iglesia de San Miguel no había sido terminada, así que se seguía utilizando la capilla vieja que actualmente está atrás. Recién fue inaugurada en 1888. En la misma cuadra hay un edificio ocupado actualmente por el Museo Antonio Serrano. Este fue construido entre 1873 y 1874 para sede de la Escuela Fiscal de Varones, pero el proyecto y los planos fueron trazados en 1854. Es decir, que junto con el edificio del antiguo Senado de la Nación, actual Colegio del Huerto, es el único testimonio en pie construido según la concepción arquitectónica del período de la Confederación Nacional. Mirá Santi, así era la ciudad en 1854. Ahí está la plaza del primero de mayo. Este edificio corresponde a la Casa de Gobierno de la Confederación. Ya que la ciudad de Paraná había sido designada capital, las autoridades nacionales residían acá. Sobre la actual calle Urquiza estaba la Casa de Gobierno y sobre calle Corrientes, que en ese momento era calle Representantes, estaba la Cámara de Diputados. Las edificaciones de esta época fueron reemplazadas por la actual escuela normal. Y este edificio, que ahora es el Correo, era la Residencia de Urquiza. El solar pertenecía a la familia de Don Toribio Ortiz y luego se construyó la Residencia de Urquiza. En el museo hay elementos que pertenecen a esta casa. Vamos a verlo si querés. Vamos. La Casa de Gobierno de la República El Palacio de General Urquiza tenía dos plantas. Un amplio saguán, que estaba ubicado sobre lo que hoy es calle 25 de Mayo y un patio principal, que estaba rodeado de habitaciones. Estos elementos pertenecían al Palacio de General Urquiza. Qué pena que no se hayan conservado muchos objetos de esta construcción, ya que forman una parte importante de nuestro patrimonio. ¿Qué pasa con la casa? Luego de la presidencia de General Urquiza, fue ocupada por su sucesor, Santiago Derqui, y más tarde por el Obispo del Litoral. A comienzos del siglo XX fue demolido. Frente a la plaza había construcciones importantes. Ya nombramos la Casa de General Urquiza, la Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados. ¿Y la de Senadores? Vamos a verla si querés, porque es difícil ser conservado. Vamos. Este edificio pertenecía al párroco Caviades a fines del siglo XVIII. Los herederos le transfirieron el inmueble en el curato a Doctor Antolino Obligado. En 1850 aquí funcionaban oficinas públicas. Este edificio fue construido por el arquitecto Danusio y fue inaugurado el 15 de mayo de 1859. Esta placa recuerda ese momento. Acá se hacían las sesiones de la Cámara y el taquígrafo o escribiente era José Hernández, nada menos que el escritor del Martín Fierro. ¡Qué increíble! ¿Cuántas historias tiene nuestra ciudad? Octavio, no sabés los lugares que conocimos. Fuimos al museo, al Senado de la Confederación. ¿Dónde más podemos ir? Otro de los edificios simbólicos de la época de la Confederación era el Teatro 3 de Febrero. ¡Sí! El Teatro 3 de Febrero. El edificio del antiguo teatro fue inaugurado el 8 de agosto de 1852. No era este edificio que vemos hoy. El original fue reemplazado por esta nueva construcción. ¿Y hasta cuándo estuvo en pie el edificio original? Hasta 1890. Durante la intendencia de Jaime Bausis, en 1908, se inauguró el nuevo edificio. En la época durquiza, la ciudad comienza a adquirir una vida social un poco más amplia. La clase media y alta se reunían en conciertos, veladas literarias, tertulias, y obviamente se debe haber reunido en el teatro. Exacto. Además, Steffi, en esa época las ordenanzas establecían que los espectáculos debían tener la aprobación del presidente de la municipalidad. Los palcos estaban reservados a quienes habían colaborado con fondos para la construcción del edificio. Según el cronista Burmeister, al que hacíamos referencia hoy, el techo del antiguo teatro no tenía tantas decoraciones como ahora, pero estaba siendo pintado por un señor de apellido Casanova. Aquí, en la década de 1850, la iluminación de los espectáculos era resuelta con faroles y velas. Bueno, me voy porque Santiago me está esperando. Creo que vamos a ir al antiguo Mercado de la Paz. Dale, yo me quedo buscando más información. ¿Sabías que a fines del siglo XVIII todo este predio pertenecía a un comerciante oriundo de Gibraltar? Luego pasó por diversos propietarios, hasta 1853, en que los herederos de José Bruselario venden las tierras a Urquiza y él construye un mercado público. Sí, y en 1859 queda inaugurado y pasa a llamarse Mercado de la Paz. ¿Y por qué se llama así? Por una intervención de Urquiza entre Paraguay y Estados Unidos. Ahora estamos en el shopping que tiene el mismo nombre y se ha conservado parte de la fachada del edificio. El arquitecto que lo eligió fue Santiago Danuncio y dicen que es el lugar en el que se podría haber inspirado José Hernández para Martín Fiorno. Sí, José Hernández. Lo mencionamos cuando fuimos al Senado. Este mercado estaba lleno de puesteros que estaban ubicados alrededor del patio central y gauchos, con los que seguramente debe haber tenido contacto. ¿Por qué estaba aquí José Hernández? Las luchas políticas lo trajeron a Paraná. Trabajó como empleado de comercio y periodista. Aquí se casó y llegó a ser tajígrafo del Senado Nacional. Claro. Las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda constituyeron una bisagra en el proceso de organización del Estado argentino, a partir de ideas que se identificaron con la generación romántica y europeísta de 1837. Estas personalidades encaminaron al país en materia de instituciones, comunicaciones, inmigración, colonización, ejército nacional e inversiones extranjeras. Hacia 1880 podemos hablar de un verdadero Estado nacional argentino. Se había asegurado La Paz y el Orden, lema representativo del roquismo, y se estaba en condiciones de consolidar el crecimiento material y económico en todo el país. Entre Ríos no estuvo ajeno a los cambios de la década de 1880. Sarmiento crea la Escuela Normal de Paraná, la primera del país, con la misión de formar maestros. La generación del 80 fue contemporánea a la gestión en Entre Ríos del general Eduardo Racedo. Dentro del proceso de organización nacional, Paraná se convirtió en protagonista. Se impulsaron muchos cambios en referencia al proceso de urbanización. Nuestra ciudad se convirtió en un centro político, económico y cultural. Se construyeron edificios públicos, se ensancharon calles y veredas. La ciudad creció enormemente. Se hallaba circunscripta dentro de cuatro bulevares. Moreno, Alsina, Sarmiento y la calle de la estación con la vía. Aún no había barrios, excepto el barrio del Consejo, con gente humilde hacia el este. San Agustín no existía. Solo vacas, tambos y alguna canchita de fútbol. Otro edificio público que se inauguró en este periodo fue el edificio de la Municipalidad de Paraná, que para la construcción se solicitó un préstamo al Banco Hipotecario Nacional para refaccionar además el Teatro 3 de Febrero. Luego se llamó a licitación para su construcción y fue aprobado el proyecto presentado por los constructores Borgo Velo y Forlessi, con el consentimiento de Don Santos Domínguez y Ben Guria, autor del proyecto del nuevo edificio que con alegría llamaron El Palacio del Pueblo. Santi, ya que estamos acá en el ferrocarril, te cuento que bajo la gobernación de Eduardo Racedo comenzaron los trabajos de inauguración del ferrocarril en 1885. Dos años más tarde, el 16 de mayo de 1887, se inauguró el primer recorrido que unía Paraná y Noya. Hacia 1888 se inaugura el primer servicio de trenes que iba desde la estación hasta Bajada Grande en el paseo obligado de domingos y feriados. Sí, y en 1892 la compañía británica que construyó los ferrocarriles se hizo cargo del servicio. El ferrocarril central entrerriano pasó a manos inglesas y comenzó a llamarse Entre Ríos Railways. Y por eso, en 1901 los ingleses le donan a la municipalidad la fuente que estaba enfrente de la estación. Claro, ¿y quiénes vivían acá? El ferrocarril albergó una comunidad de italianos, árabes, ingleses, judíos y españoles. Claro, y además detrás del ferrocarril los ingleses jugaban a la pelota, al fútbol. Y por eso, contagiaron el deporte acá en la ciudad.